Muy buenas tardes. Lo de Jorge Javier Vázquez es que ya no tiene ningún tipo de solución. Es un personaje que está, pues miren, totalmente está caducado, está amortizado, está liquidado. Y es que fíjense que uno de sus grandes defensores en el mundo de los medios de comunicación ha sido Federico Jiménez Los Santos. Pero lleva un tiempo Federico Jiménez Los Santos en los que dice que no. Que ya lo de Jorge Javier Vázquez no tiene, insisto, no tiene solución de continuidad. Dice que se ha convertido en un personaje vil, rencoroso, en un personaje miserable, en un personaje que incluso, al parecer, debe tener ciertos problemas con las mujeres. Bueno, no vamos a entrar en las inclinaciones sexuales del señor Jorge Javier Vázquez, pero está claro que Jorge Javier Vázquez a determinadas mujeres les tiene un odio africano. Y más allá de eso, acuérdense ustedes cómo Jorge Javier Vázquez tomó parte y partido por el caso de Rocío Carrasco. Claro, a ver, siendo un programa para rojos y maricones, pues evidentemente, ¿por quién iba a tomar partido el señor Jorge Javier Vázquez? Así que nada, yo no sé si al señor Jorge Javier Vázquez le quedarán semanas, le quedarán dos meses, pero yo creo que lo que está claro es que yo creo que en el año 2023, o incluso en otoño del 2022, al señor Jorge Javier Vázquez no lo vamos a ver por un tiempo en la pequeña pantalla, al menos en Telecinco.